Para continuar con más informaciones, el director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Rolando Macís, confirmó que la OPS emitió una alerta el año pasado por la influenza H3N2 y aseguró que se tomaron las medidas pertinentes. El experto reiteró que no se trata de un virus nuevo y que se mantiene un monitoreo permanente. La OPS alertó el año pasado sobre un aumento del virus H3N2 en algunos países, pero las autoridades salvadoreñas aseguran que ya monitoreaban la situación. Las medidas que se tienen que tomar se llaman vigilancia sentinela y el hecho de haber predicho con significancia y temporalidad adecuada significa que la vigilancia sentinela está funcionando. El doctor Rolando Macís explicó que no es un virus nuevo ni el único que se vigila. En 1970 se denominó como un virus estacional y en El Salvador le damos seguimiento desde hace ya una década. Intensificamos hace ocho años nuestra vigilancia sentinela y desde entonces lo seguimos cada año. De hecho, se han confirmado 26 casos de influenza, 21 de H3N2 y tres más de tipo B. Cero a H1N1, cero a H5, cero a H7 y tenemos una que está positiva a Yamagata que es influenza B y tenemos dos positivas a virus Victoria de influenza B. También hizo un llamado para vacunar a la población vulnerable y a no creer en mensajes erróneos que circulan en las redes sociales. El beneficio es considerablemente superior al riesgo, de que el riesgo es estadísticamente muy pequeño. Lo importante es que se consulte a los especialistas y se atiendan las disposiciones del Minsal. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.